Coplast Group, grupo empresarial dedicado a la fabricación de productos a base de telas plásticas aditivadas para diversas aplicaciones y sectores. Coplast Group, con su línea de productos para el sector publicitario, agroindustrial, sanitario y ambiental. Coberturas plásticas con productos para el sector transporte, construcción, minería, industrial, metal mecánica, comercio y servicios. Y Coplast Group, con artículos para la pesca, seguridad industrial y cordelería. Para ello contamos con una planta industrial de 3.000 metros cuadrados. Maquinaria de última generación, con tecnología de punta y profesionales altamente calificados para ofrecer soluciones efectivas y personalizadas. Coplast Group, soluciones efectivas.